Bienvenidos a un nuevo video amigos estilócratas, es un gusto saludarlos como siempre. Y vamos a hablar ahora de dos marcas y estilos de botas muy característicos, muy particulares, únicos. Las marcas Caterpillar y Timberland. Ambas producen botas y son líderes por excelencia y calidad, tanto en materiales como en construcción. Además, sus diseños son únicos, son excelentes para diversas ocasiones. Y entonces, cuando llegue el momento de elegir por dónde empezar, hoy en Estilócratas te diremos cómo. ¿Qué botas comprar es la cuestión? Los dos precursores líderes son Timberland y Cat. Ambas marcas han tenido un mini resurgimiento durante el año pasado. Y marquemos entonces algunos puntos a destacar. Ambas son marcas bien establecidas, con una sólida reputación de excelente calzado. Sin embargo, Timberland parece ser visto como más elegante. Sin embargo, aunque Cat alguna vez tuvo la connotación de ser solo para el trabajador, ahora han sido adoptados por la moda y el estilo urbano y con cierto aplomo. Estéticamente, Cat tiene un exterior un poco más voluminoso y una marca más fuerte. Timberland mayormente nos ofrece un ajuste más delgado. En general, nos ofrece mucho más en términos de estilo, en diseños y colores, mientras que Cat parece manejarse más por un único estilo tradicional. Ahora bien, el precio va a variar mucho de acuerdo al tipo de calzado que elijas. Eso independientemente de la marca. Si estás buscando ahorrar un poco de dinero, solo un poco, entonces la marca para elegir es Cat. Y esto pensando en elegir un modelo sencillo. Las Timberland son un poco más caras y el precio en ambas es, de todos modos, bastante parecido. Y por último, las tallas. Para los que tienen un pie grande y tallas difíciles de encontrar, no habrá ningún problema. Son marcas acostumbradas a trabajar con números elevados. Incluso algunas llegan hasta el 48. No creo que tengas problema para encontrar una que se ajuste a tus exigencias. Ahora bien, Cat se ha mantenido fiel a su público. Su producción mayormente está dirigida al sector trabajador, pero es que incluso estos modelos robustos son usados como vestimenta casual. Así que este punto será de tu total elección. Ambas marcas tienen un catálogo envidiable. Hay sectores de compra, por ejemplo. Muchos jóvenes suelen dirigirse al gusto por las Timberland, pues estas suelen ofrecer colores bastante atractivos y, por supuesto, siempre juveniles. Ahora, vistos los pros y los contras, pues debes meditar detenidamente cuál de las dos comprar. Aunque nunca está de más darte un gusto y adquirir un par de ambas marcas, porque, de alguna manera, te lo mereces. Amigos, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no se olviden de darle like y compártanlo con sus amigos. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima, amigos, que les vaya muy bien. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.